Oh, ya se la saben, va, en la pared MC, a 52 representando perros, y las mentes, a 2 de la red, oh, así dicen. De mi barrio, puro grifo de a diario, somos locos, a Chile somos barrios, vengo de una city donde asaltan donde sea, me llevo porque estos perros no encuerdan, ahora cualquier combo anda vendiendo weed, por eso andan los verdes ministros y la civil, porque de aquí en el canto no cae la papa, así caen si echados todos a correr por las placas, para que no agarren a ninguno que todos se pelen, en los cuerpos se llanen, no queremos dormir calentitos en el T4, por eso piérdanse. Por cualquier lado, vato, de brazo nos juntamos otra vez pa'l toque son, mientras dejen tirar bajón, vamos para avión, pues que andan mientras unos pipazos, y luego pa' la tienda cabrón por un rebotazo, que onda Neko, igual que siempre, la sabe. De San Miguel, bien delincuente, rimas armados hasta los dientes, barrios sin golos, putos bien presentes. Esta es mi quica, la que siempre rifa, barrios 52, la que siempre es a tiza, hasta por un lado, no ves que andan drogados, del Pedro y San Miguel, nuestro rap de lado a lado. Esta es mi quica, la que siempre rifa, barrios 52, la que siempre es a tiza, hasta por un lado, no ves que andan drogados, del Pedro y San Miguel, nuestro rap de lado a lado. Viva mi barrio, donde siempre se rifan, unos cargan fierro y otros sacando la pipa, puro marihuana, que ya tienen sus años, damos gracias a Dios porque estos ya son de regalo. Y así es la gente de México, homie, son bien drogaditos, hasta parecen zombies, no más póngase verga porque vienen los soldados, y si nos agarran con los ojos colorados. Soy del escobedo y no tengo miedo de cualquier puñeta, es que fácil me saca un fierro, y todos a correr, pero viene la policía, y si no saben por qué, mi banda es bien grilla. Mi vida loca, la que alborota, ando jugando bota, coca y con coca, con toda mi flota, esta bien locota, esta es mi pinche clica, pero bien locota. Ya somos de antaño, ponchamos unos leños, por favor no me molestes, déjeme, pongo unos cerros, un saludo pa' aquellos, pa' los camaradas, ellos si tienen frente y no pura cagada. Barrio 52, ya saben representando, el AFAR MC y el ECO Álvaro están dando, bien marihuana, bien marihuana carnal, ya saben quién es el ECO Álvaro, decimos que sí. Esta es mi kika, la que siempre rifa, Barrio 52, la que siempre satiza, has de pulado, no ves que entran drogados, del Pedro y San Miguel, nuestro rap del avalado. Depende y San Miguel, barrio 54, representando canal, saludo pa'l José P.K., Laban, el Guaro y a Len Martín en la raperita, va. Pa' los clicos, los desma, los trece, la niukin y los vernes hay tres, pa' la P.K., los pandas, los pelones, y pues a mí pa' los que me caen a la verga. Gracias.